Bien, y como todos los jueves nosotros vamos a conversar con nuestro queridísimo doctor Teófilo Yemal, pero en esta ocasión lo tenemos aquí en los estudios. Qué bueno, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cómo no, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor de Medicina General y Medicina Estética. Y vamos a hablar acerca de Medicina Estética, ya que vamos a hablar un poquito acerca de esa, que es la rinoplastía sin cirugía y que puede ser tan importante definitivamente en muchísimas personas. Correcto. Sí, la rinoplastía sin cirugía, pues como su nombre obviamente lo dice, es arreglar la nariz, ok, darle forma a la nariz sin tener que someterse a una cirugía. Y las personas pueden pensar, bueno, pero esto no es tan importante. Y sí es muy importante y vamos a conocer por qué. Ok, es sencillo. La nariz es parte fundamental de la cara, para su forma, ok. Si la nariz cambia, cuestión de milímetros, de medio milímetro en su forma, en su posición, esto va a dar cambios fisionómicos, o sea, de la forma de la cara, evidentes, ¿no? Entonces, por un lado, personas que lo necesitan porque tienen algún tipo de formación, ok, les cae súper bien. Personas que no les gusta su nariz, también les cae súper bien. Sí, porque es que tiene que ver una cosa con estética, pero también a veces tiene que ver con salud. Porque a veces esto está deformado, no te permite respirar bien, tienes problemas para dormir, entonces tiene otras consecuencias también. Claro. Es un detalle muy importante. Número uno, el tratamiento, ok, es temporal. Él va a durar entre 8 meses a 14 meses, la media es 10 a 12 meses, ok. Nunca en este tratamiento se toca estructuras óseas de la nariz ni cartílagos. Así que lo que viene a ser la corrección, pues, de problemas, ya, pues, para respirar, es mucho más difícil hacerlo. Se pueden abrir las alas de la nariz, reforzando con un poquito de ácido y arónico a nivel de las alas de la nariz. Esto es lo único para abrirlas y que no colapsen, ¿no? Claro. Es el único tratamiento para la función de la nariz, ok, que se puede hacer con este procedimiento. Para lo demás, sí hay que acudir, pues, a una cirugía del nariz con el otorrino, si, ya, eso es otra cosa. Ya, el postoperatorio es mucho más complejo. En este caso, pues, no hay prácticamente un post. Uno va, se lo hace y el mismo día puede regresar a trabajar. Ok. En cambio, esta sí ya no tiene que ver mucho. Vamos a conocer, entonces, el tratamiento, de qué se trata, cómo se hace, para que las personas sepan cómo pueden arreglar físicamente algo que en un momento dado te incomoda. Sí. Bueno, el tratamiento es, por decirlo así, sencillo, obviamente, para quien lo sabe hacer. Es un tratamiento, ok, que pueda acarrear efectos secundarios si lo aplica una persona que no lo sabe hacer y no está entrenada. Es que eso siempre se dice, exacto. Eso siempre se dice. La vasculatura en la nariz, ok, es algo complejo, ok, que hay que conocer, hay que conocer la anatomía, para todo hay que conocer la anatomía, ok, pero en este caso, muy especial, para no hacer, por decirlo así, ninguna trastada, ok, hay que saber bien a dónde estamos poniendo lo que vamos a poner, que van a ser rellenos o toxina botulínica. Hoy vamos a hablar de la parte de los rellenos. Se pueden usar varios rellenos, hay rellenos temporales, como ya hablé, pero también hay rellenos permanentes. Mucho más seguro siempre de hacer los temporales, porque cualquier complicación puede ser tratada rápidamente y resuelta. Y entre los rellenos que podemos usar, está el ácido hialurónico, mi favorito, lo único que yo uso, es lo más seguro que hay. Está el polimetrimetraquilato, la poliacridamida, está el colágeno, la hidroxiapatita de calcio, hay varios. Cada médico escoge lo que quiere, le debe informar a su paciente, qué es lo que le está poniendo, cuánto le va a durar, cuáles pueden ser las posibles complicaciones. Y pues, ese procedimiento. Y ahora, ¿todos pueden ser candidatos a este tipo de procedimientos? Bueno, en teoría, podríamos decir que sí. Pero no es tan sencillo, porque siempre para aplicar el relleno, debe haber un espacio entre el cartílago y la piel. Porque si la piel está muy pegada al cartílago, podemos causar una necrosis del cartílago, podemos dañarlo. Ahora, este tratamiento está indicado para dos tipos de personas. Número uno, para las personas que desean mejorar su nariz y por ende, pues, la apariencia en general de su cara. Y número dos, y se realiza muy frecuentemente para pacientes que se sometieron a cirugía de nariz, ¿ok? Y no se logró corregir todo, ¿ok? Sobre todo, pues, desde la parte estética. Entonces, en vez de volver a abrir a la persona de vuelta y someterla a una cirugía, ella viene con nosotros y nosotros corregimos. Entonces, detalles mínimos, dejando la nariz como la nariz. Es como maquillar, se corrige. Exactamente. Esto es un efecto óptico. No se mueve nada de las estructuras internas. Entonces, nosotros lo aplicamos en el ángulo, ¿ok? Naso frontal, aquí, en el dorso de la nariz y en el ángulo nasolabial. Entonces, si lo ponemos aquí arriba, podemos elevar el nacimiento de la nariz. Si lo ponemos en el dorso, podemos corregir desviaciones. Aparentemente, ¿ok? Podemos perfilar el dorso y hacer una nariz más fina. Y, pues, lo más importante de este procedimiento es que al aplicar el relleno entre la columela, ¿ok? Y el maxilar superior, en este ángulo, logramos hacer que la nariz se vea como si la punta se respingara, subiera para arriba, ¿ok? Y eso da la apariencia de una nariz elegante, perfilada y fina, elegante, ¿no? Que es la que le gusta tener a la gente. Claro, claro. ¿Existen complicaciones en estos tratamientos? Sí. Existen complicaciones, sobre todo desde el punto de vista, como ya mencioné, vascular. Cuando inyectamos el ácido hialurónico o el relleno que usemos, si tapamos alguna arteria, podemos causar necrosis. Nosotros siempre tenemos arterias que van de los dos lados. Entonces, si una se tapa, la otra compensa. En la nariz es un poquito más difícil, porque no tenemos... Tenemos dos lados a los lados, pero tenemos uno solo en el medio. ¿Ok? Entonces, tenemos complicaciones tempranas que van a ser prácticamente las normales para todos los procedimientos en estética, pues, en medicina que se hace, en la hinchazón, en el enrojecimiento, algo de dolor, moretones, ¿no? Eso va a ser lo temprano y, pues, eso se quita un par de días. Ahí no nos vamos a asustar. Podemos dar el inflamatorio, podemos dar geles para deshacer esos retones más rápido. ¿Ok? Pero sí hay complicaciones más pesadas. ¿Ok? Y de vuelta, lo repito, se asocia mucho a no saber el procedimiento, a no saber hacer el procedimiento. Y entre esas tenemos, pues, la migración del ácido. Eso significa que el relleno, pues, lo ponemos en un lugar y se mueve para otro. Tenemos complicaciones de cicatrización. Se pueden formar fibromas, eso deforma la nariz. Tenemos alteraciones, pues, de la vasculatura, pues, trombos, ¿no? Que van a tapar las arterias y, pues, van a causar una necrosis. También tenemos la infección y la alergia. Pues, la alergia, hay los productos que causan alergia. Se debe hacer una prueba antes, ¿no? del procedimiento para saber si van a causar alergia o no. Y para la parte de infección, pues, saber que dejemos tener una buena higiene, no inyectar donde hay una infección activa, ¿no? Y, pues, limpiar bastante bien la zona antes de realizar el procedimiento. Y voy a aprovechar que estás aquí para hablar acerca de eso rápidamente. Y es el hecho de que hemos conocido muchos casos de estética que realizan procedimientos con personas no idóneas. Correcto. Teófilo, ¿cómo sé yo que estoy yendo a unas manos seguras, a unas manos de un profesional idóneo? Ok. Lo primero, lo primero, y a los pacientes les da pena siempre hacer esto. O no sé por qué no lo hacen en realidad, me parece que es pena. Entonces, no preguntan, ¿ok? Ellos tienen todo el derecho de llegar y preguntar ¿a dónde usted estudió? ¿Cómo se entrenó? ¿A dónde hizo su formación en este campo? Quiero ver los diplomas. Quiero ver sus permisos para trabajar. ¿Ok? Y, pues, el paciente tiene todo el derecho de pedir eso. Y no solo eso, el médico debe tenerlos a la vista, ¿no? Claro, porque estás hablando de un procedimiento que puede afectarte y poner en peligro tu vida. Entonces, tienes el... Claro. Y poner en peligro la apariencia también. También es la cara, ¿no? Una necrosis en cara, pues, baja a la persona deformada. Y, bueno, también esto no es solo de preguntar. Muchas veces los pacientes saben muy bien donde están yendo, ¿ok? Saben muy bien que están yendo con un personal que no es médico, es más barato de repente, es su amiga, ¿no? Le dijeron que lo podían hacer y el paciente no se preocupa. Él va, ¿no? Donde un personal que no es médico, o va donde cualquier médico, ¿no? Un médico que no practica ni la cirugía plástica, ni la medicina estética, ni la dermatología, que son las áreas que, pues, hacen este tipo de procedimiento. Y, pues, se buscan sus problemas, ¿no? Por eso nosotros sí, tenemos a una persona idónea en todos estos temas. Y si las personas que nos están viendo y oyendo quieren, porque definitivamente el cabello, por ejemplo, es un marco de tu cara. La nariz está en el centro de tu cara, es un marco también importante. Y tú necesitas sentirte seguro con el mismo. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Cómo no? Nosotros atendemos en Marbella, The Aesthetic Group. Nos pueden contactar al Instagram, ¿no? O por WhatsApp, por Instagram al arroba, ¿ok? The Aesthetic Group, por Instagram al 6211, perdón, por WhatsApp al 6211 4605, al fijo al 385 4670. Nos pueden, también pueden entrar a la página web. En la página web de nosotros están los precios y está toda la información sobre los procedimientos que hacemos y sobre lo que corregimos también, las patologías que corregimos. Y esa sería www.diestheticgroupcorp.com Muchísimas gracias, Teófilo. Hoy lo tuvimos aquí en persona en nuestro estudio. De verdad que sí. Muchas gracias por sacar tiempo y compartir con nosotros estos diferentes temas que a veces las personas sienten que no son importantes. Sí lo son. De esta manera vamos a ir a la pausa y regresamos de inmediato.